...que no todo van a ser malas noticias en el día de hoy. Oficialmente, Don Jude Bellingham, esa persona que da de mamar a toda la culerada, ha sido nombrado Golden Boy del 2023, el mejor jugador joven según la revista Tuto Sport. Y hay que decir que se han inventado un premio para contentar a la culerada. La Min Jamal se han inventado un premio solo para él porque cantaba mucho darle el Golden Boy con tres cuartos de hora jugado y un solo gol. Comenzamos. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas vikingos y vikingas a un nuevo vídeo en el que ya estamos con más alegría porque el mejor jugador del 2023 según la revista Tuto Sport y eso quiere decir que es el nuevo Golden Boy, es Don Jude Bellingham. Pero es que no es solo eso, la mejor jugadora del 2023, la Golden Girl, es colombiana y se llama Linda Caicedo y también juega en el Real Madrid. Los dos mejores jóvenes del 2023 los tiene el Real Madrid. Así es. La futbolista también del Real Madrid femenino ha sido nombrada la mejor jugadora de 2023 porque es una bomba de futbolista y va a ser más crack todavía. Es muy, muy joven y tiene una progresión por delante espectacular. Va a ser de las mejores jugadoras del mundo sin ninguna duda la colombiana Linda Caicedo. Y lo de Bellingham, pues es hombre, yo creo que es que es por aplastamiento, es por aplastamiento. No he visto lo del tema de las votaciones, ahora pasaremos a leerlo, pero es un jugador que de verdad es que es un insulto al fútbol que Jude Bellingham haya quedado los años anteriores segundo por detrás de Cubito de Hielo Pedri y por detrás del que va a aparecer en la próxima temporada hermano mayor Gaby. O sea, es que tú ves jugar a uno y ves jugar a los otros dos y dices, es que esto es un deporte diferente. O sea, vamos a ver, es que no hay color. Es un insulto total al fútbol, al deporte rey, al deporte del balompié, que estos dos tuercebotas hayan estado por delante de Jude Bellingham en algún premio. Esto te habla de qué bien maneja el relato y el marketing el equipo de Juan Lapuerta. Al final, pues tienen ahí a socios.com, que está con ellos y tal, y todos los premios, a no ser que sea ya por aplastamiento, pues se lo lleva el FC Barcelona. Pero es que no es solo eso, hoy venimos a hablar también de más cosas. Es que el FC Barcelona, como no iba a recibir y no iba a tener nada de representación en esta gala de Tutosport, se han inventado un premio para dárselo a la Minyamal, que ha jugado cuatro ratos, ha marcado un gol y no ha hecho nada más. Le hemos visto jugar, que yo no es nada en contra de la Minyamal, que me parece un pedazo de futbolista que todavía está en crecimiento, tiene 16 años, es que no se le puede pedir mucho más a un chaval de 16 años. Esto va en contra del FC Barcelona, que inflan a cualquier futbolista que sale de su masía, o de su cantera, como queramos llamarlo, para, pues luego, alimentar todo el marketing que tienen alrededor. Esto hace que machaquen a todos los futbolistas que van pasando por ahí. Sí, recordemos que de Munir el Hadadí, así como te lo digo, de Munir el Hadadí se decía que era el nuevo Neymar. El nuevo Neymar, se llegó a decir. Bueno, es que hemos visto cada cosa, el nuevo Piqué, error García. O sea, es que decían unas cosas y siguen diciendo unas cosas que de verdad llama muchísimo la atención y luego, claro, el césped dicta sentencia. Ansu Fati tenía una pinta espectacular. Ansu Fati tiene una pinta espectacular. Luego tuvo el tema de lesiones, pero era un jugador que tenía muy buena pinta. Pero claro, empezaron a decir. No, es que le llegaron a poner el 10 porque decían que era el nuevo Messi. O sea, imaginaos cómo está esta gente de la cabeza que antes de que demuestre nada a cualquier futbolista, le acaban inflando, inflando y los destrozan. Les da exactamente igual destrozar futbolistas, destrozar carreras, que lo importante es seguir el relato y el que no aguante el relato, puerta. Y al final es así, es lo que van haciendo durante todas estas temporadas, vendiendo relatos, comprando premios y al final es lo que hacen. Yo os lo comenté, creo que en algún vídeo más, sobre el tema del mercado. Ellos siempre querían aparecer en el mercado, aunque no fuesen a hacer la operación. Pasó con Haaland, que se quisieron poner ahí en el mercado. Diciendo que iban a por Haaland, etc. Y no estuvieron nunca en esa operación, nunca. No fue ni siquiera una opción el FC Barcelona. Pero querían estar ahí, ¿por qué? Por marketing, para que la gente viera que el FC Barcelona no estaba hundido, sino que iba a por grandes nombres. Luego, pues no acabo fichando a Haaland, pero es que no estaba ni sobre la mesa el FC Barcelona. Es que no podía ni puede hacer frente a un traspaso de esa índole. Y entonces, pues eso, se dedican a eso. A comprar premios, a comprar marketing y a luego ir destrozando carreras de futbolistas. A ver, yo entiendo que yo también quiero ver a jugadores del Real Madrid que suben de la cantera, pero también entiendo que la mayoría de la cantera no va a jugar en el Real Madrid. Es que va a ser un 1%, o ni siquiera un 1%. De 100 chavales que pasa por la cantera del Real Madrid, pues ninguno se queda. Prácticamente ninguno. ¿Y eso es mal trabajo? No, solo que la exigencia del primer equipo es los mejores del mundo. Es que, claro, de millones de futbolistas, en el Real Madrid solo juegan un poco más de 20. Entonces, claro, si los mejores del mundo están aquí y son un poco más de 20, es normal que de 100 jugadores de la cantera, pues probablemente no se quede ninguno. Pero ellos te venden que el Charlie Riad ese que salía, bueno, ese es el nuevo piqué, bueno, qué maravilla, tal, en el Betis. Y así con todos. Y así con todos. Ed Abde, por ejemplo. Me ha venido el nombre a la cabeza. Ed Abde, que está en el Betis. Jugador que tiene buena pinta, velocidad, en cara, etc. Bien, jugador que puede estar en la plantilla. Puede estar en la plantilla. Te venden que, bueno, que es una bomba, madre mía, pedazo de futbolista, pues luego es un futbolista válido para primera división. Que eso ya es mucho, ¿eh? Eso ya es mucho. O sea, un futbolista válido para primera división, ya estamos hablando de élite. Por lo tanto, lo que hace el Real Madrid es preparar jugadores para que, por lo menos, tengan una carrera como futbolista. Porque el primer equipo prácticamente es inaccesible. O sea, ahí están los mejores. Ahí está la élite mundial. No solo de la cantera del Real Madrid. Está la élite mundial. Y así debe ser. Yo creo que la exigencia tiene que ser esa. Y si luego de la cantera sale algún futbolista que está al nivel élite mundial, pues se quedará. Pero será uno de cada mil. O uno de cada dos mil. O tres mil. O más. Que pasen por esa cantera. El Barcelona no. El Barcelona los sube. Los pone. ¿Qué llegaron a decir de Nico? ¿Os acordáis de Nico? Que se fue luego a Valencia y ahora está en el Oporto y juega menos que yo. Pues ese. Decían que era bastante mejor que Gaby. Que era el sustituto de Busquets. Porque le venía de familia. Porque su padre era Fran, el del Depor. Y bueno, que era una maravilla. Madre mía, pedazo de futbolista. Ahí, en el Oporto, jugando menos que yo. Por eso, destrozan carreras. Y con la minya mal. Pues ahora a darle bombo. Y encima, ¿para qué queremos más? Futbolista de Jorge Méndez. No te digo más. Que creo que Nico también. Pero bueno. Futbolista de Jorge Méndez. A inflarlo. Con el marketing de Méndez. Con el marketing del FC Barcelona. Y se inventan un premio. Vamos a leer lo del Golden Boy. Y vamos a leer también lo que dicen de ese nuevo premio. Que han inventado solo para la minya mal. Atención a lo que nos dicen en el mundo deportivo. Tal y como se esperaba. Jude Bellingham ha ganado el Golden Boy. El trofeo que entrega el periódico italiano Tuto Sport. El premio se entregará el próximo 4 de diciembre. Pero hoy se ha hecho público el nombre del ganador. Bellingham ha superado ampliamente a otros aspirantes. Entre los que estaban Hoylund, Sesco, Musiala, Arnau Martínez, Valde o Lamín Jamal. Bellingham sucede en el par barés a Pedri y a Gabi. Que lo ganaron los dos últimos años en los que Bellingham quedó segundo. El inglés ha logrado 485 puntos de 500 posibles. Exactamente el 97% de los votos. Idéntico porcentaje obtenido por Mbappé cuando ganó en el Golden Boy en 2017. El Golden Boy de Bellingham es el primero que recibirá un jugador del Real Madrid. Isco lo ganó en 2012 pero lo hizo por sus actuaciones con el Bálaga. Bellingham ya ganó el trofeo Copa al mejor jugador joven de la pasada temporada. Fue en la gala de entrega del Balón de Oro celebrada en París. Tutosport ha entregado otros premios. Así a Haaland ha sido nombrado el mejor jugador de la pasada temporada. Lógicamente no se lo iban a dar a Messi. Eso solo pasa cuando amañan el Balón de Oro. Tony Bloom del Brickton nombrado como mejor presidente. Y Edu del Arsenal el mejor director deportivo. Por su parte Cristiano Juntoli, actual director deportivo de la Juventus, conquistó el premio al mayor reto del año pasado por su labor en la Secretaría Técnica del Nápoles que conquistó el último campeonato italiano. Lamin Jamal fue elegido el ganador del premio al jugador más joven en terminar en el podio del Golden Boy. Por otro lado Giorgio Scalvini del Atalanta fue elegido como el mejor italiano. Para que veáis que no es un premio que se esté dando todos los años, Lamin Jamal gana el premio más joven en Golden Boy 2023. Un premio especial dedicado a recompensar al jugador más joven en subir al podio del Golden Boy. Esto me recuerda cuando Messi estaba en la liga francesa y le dieron un premio al mejor extranjero del año por darle un premio a Leo Messi. Se inventaron un premio para Leo Messi. La gente lo empezó a trolear y empezaron a poner el mejor travesaño, o sea, el mejor tiro al palo del año porque dio no sé cuántos palos en esa temporada. Y de la máxima categoría del fútbol francés, de la liga francesa, enfrentó serias críticas por parte de los aficionados por crear un premio para entregárselo a Messi. El premio al mejor jugador extranjero nunca antes se había otorgado y los aficionados lo ven como un intento de llamar la atención de los medios por última vez, ya que Messi dejará la liga francesa y se unirá a la MLS en los próximos meses. Messi ha sido nombrado el mejor jugador extranjero de la temporada en la liga francesa según la liga, a pesar de dejar el Paris Saint Germain. Es que fue muy cómico. Y claro, la gente se inventó un premio. Los fanáticos del PSG también han inventado un premio, premio al mejor larguero. Como algo que el PSG podía intentar llamar la atención nuevamente. En definitiva, vamos a quedarnos con la buena noticia que es que Bellingham ha ganado el premio y hay que valorarlo porque realmente ganar un premio siendo jugador del Real Madrid quiere decir que has superado con creces y has aplastado a los demás porque ya vemos que tanto en el Balón de Oro como en este tipo de premios los tienen totalmente comprados y los utilizan como herramientas de marketing. Ya vemos que se han inventado solo un premio para la Minyamal porque ha quedado, es el más joven en quedar en el podio del Golden Boy. Esto es lo nunca visto. Nunca creo que nunca se ha dado este premio. Se han inventado un premio nuevo para contentar a la gente del Barcemoda. O sea, yo de verdad, lo de los narnianos ya es otro nivel a nivel relato. Es increíble cómo lo manejan todo a nivel de marketing. Eso sí, luego llegan a Europa y hacen el ridículo porque claro, luego ya ahí se compite y ahí es donde ya hacen el ridículo. Pero mientras tanto, venden y venden relato y si tienen que comprar tuto sport, lo compran, piden otra palanca para comprar tuto sport y darse ellos el Golden Boy a alguno de los suyos que salga de la masía, que haya jugado cuatro ratos. Porque la Minyamal ha jugado cuatro ratos, ha metido un gol y el otro día le vimos desaparecido. Ahí estaba ahí discutiendo con Abueloski, que supongo que Abueloski no estará de acuerdo con este premio al podio. Bueno, Abueloski que ha sido uno de los perjudicados por ese relato, por esa propaganda culerda que le afectó cuando se tuvo que topar con Leo Messi en el Balón de Oro. Le han quitado un Balón de Oro, se siente mala suerte. O sea, topaste con el marketing de Messi y con el marketing de la anarnia profunda, es lo que hay. Abueloski, te jodes. Hubieses elegido el lado bueno de la historia. Y a vosotros os leo en comentarios, pero yo estoy muy contento de que Jude Bellingham pueda ofrecer el premio al Santiago Bernabéu y espero que, pues si es el 4 de diciembre la gala, pues el siguiente partido al 4 de diciembre podremos ver a Jude Bellingham levantar el Golden Boy porque además es que se lo merece que el año pasado y hace dos años quedó segundo por detrás de dos tuercebotas. Os leo en comentarios.